Bienvenidos, nos vemos a este vehículo Que es especial porque es el último De la colección de los antiguos Que tengo yo, bueno no tan antiguos Pero pues que son los más Viejos que tengo dentro, los que Guardo en mi colección y los estoy Compartiendo, este es Un tantrum negado así se llama Y es igual del paquete De Max Steel, creo que lo tengo completo Supongo, y aquí Está en este bonito color azul Si le faltan Algunos pedazos como se notan ahí Y este está más chido porque Miren que dice Dice En tech Ese Logo de que era donde Bueno donde trabajaba, era como la Lo que era de Jefferson, del jefe Este vehículo Que se asemeja a lo que Sale en las películas cuando estaba Combatiendo Y ahí tenemos en la parte inferior El nombre del vehículo Un segundo mientras Enfoco por favor Anda rebelde la cámara Ahí está Tantrunk Se llama este vehículo Igual de esas fechas De 2010 2009 Creo que supongo hasta 2011 Aquí lo tenemos Este coche Y este es el último De la colección que tenía guardada En esa cajita Mágica Que les mostré Este vehículo azul Bueno mis estimados Muchas gracias por el video Y por conocer de mi colección Y ahora Subiré más videos Sobre los otros que tengo Los nuevos de estos años Porque Ya no tengo más de estos antiguos Pero si llego a tener más Los compartiré también Y pues agradecerles Esa atención Que me han prestado Aunque sean pocos Pero muchas gracias amigos Por esa atención Y les deseo Buenitas fiestas Ya que estamos A finalizar el año Muchas gracias amigos Nuevamente Y Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!